Recetita para que las chicas hagan el pan de batata de hoy, ¿eh? Por supuesto. Que te ha quedado fantástico. Quedó espectacular, realmente no se pierdan de hacerlo, ¿eh? Si lo quieren hacer en casa, a ver. Bueno, vamos a necesitar para el relleno 50 gramos de nueces, 30 gramos de pasas de uva, 50 gramos de dátiles, 30 gramos de castañas de cajú, 100 mililitros de arrope, la ralladura de un limón, canela, guzpe y 30 gramos de almendras. Y finalmente para la masa de este pan de batatas, vamos a necesitar 150 gramos de batatas, 30 gramos de azúcar, un huevo, 300 gramos de harina, 10 gramos de levadura, sal a gusto, 75 mililitros de leche y unos 30 gramos de manteca aproximadamente. ¿Y con eso comemos? Con eso comemos un pan increíble. Gracias Dante, buen fin. Gracias, igualmente. Gracias, buen fin.